Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino, Los Tekis, Peteco Carabajal, Chango Spasiuk y Rally Barrio Nuevo son algunos de los artistas que serán parte de la programación de la edición 2019 del Festival Nacional de Folclore de Koskín, que se llevará a cabo en el escenario Atjahualpa Yupanqui entre el 26 de enero y el 3 de febrero. León Gieco forma parte de la lista de artistas que homenajearán a Mercedes Sosa en la primera jornada. Foto, Fernando La Orden, la tradicional celebración de la música de raíz argentina, que cumplirá 59 años, tendrá en su primera jornada, 26 de enero, que tiene a la Sole como otra de sus grandes atracciones, un homenaje a Mercedes Sosa, en el que participará León Gieco, Víctor Heredia, Liliana Herrero y Nadia Larcher, entre otros. Luciano Pereira es otro de los platos fuertes anunciados para la nueva edición del encuentro. Luciano Pereira, además de Peteco y los salteños de canto 4, destacan en la segunda luna, 27 de enero, titulada Folclore de Enamorado, en tanto el convocante Sergio Galleguilo, junto a Néstor Garnica y Facundo Toro sobresalen en la programación del 28. Dueño de un apellido ilustre del folclore, Peteco Carabajal estará presente en el Atahualpa Yupanqui el 27 de enero. Foto, Daniel Cáceres, la presencia de Abel Pintos, además de la de Nahuel Penisi y Leandro Lobato, presagia una plaza próspero molina colmada para el día siguiente. Los cuatro de Córdoba festejarán sus 50 años con las pastillas del abuelo una de las sorpresas de la programación, Facundo Toro y Guillermo Novelis, el miércoles 30, que también tendrá en escena a los Carabajal y a los manseros santiagueños. La fiesta norteña llegará a la próspero molina el 31 de enero, con los tequis entre sus animadores. Foto, Daniel Cáceres, aires norteños impregnarán el clima del último día de enero en Cosquín, con Bruno Arias y los tequis como números principales, mientras que el chileno Nano Stern, Pedro Aznar, Lacharo y Barrio Nuevo le dan un perfil de sofisticación a la séptima noche. El chango Spasiuk festejará sus 30 años en la música sobre el escenario Atahualpa Yupanqui, el 2 de febrero. Foto, rolado Andrade Stracucci. El 2 de febrero será el turno de la Bruía Salguero, acompañada por Eruka Sativa, otra de las sorpresas de la grilla del Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2019, además de Spasiuk y el dúo Coplanaku, y el chaqueño, más los nocheros, serán dos de los encargados de darle un cierre que promete masividad. La última luna tendrá a los nocheros entre sus nombres más destacados. Foto, Daniel Cáceres. Las entradas están disponibles en www.pasesho.com y en la oficina de turismo de la ciudad de Cosquín. ¡Gracias!